Los SUV ya no son los coches de moda. Y digo esto porque para que algo esté de moda tiene que ir contra la mayoría y por lo tanto ser una cosa nueva. Y los SUV ni son nuevos ni van contra la mayoría porque ya son la mayoría. Ahora mismo los SUV son los coches, los que todo el mundo quiere, los que todo el mundo compra. Y en cada segmento de SUV hay un líder y el líder del segmento de los SUV Premium D es este, el BMW X3. Bueno, este no, su antecesor, el que todavía se vende porque este es el nuevo. Y ahora os vamos a explicar todo lo que ya sabemos del líder de los SUV Premium del segmento C, el BMW X3. Hace un par de semanas cuando os presentaba el BMW Serie 1 también de cuarta generación, os comentaba que es muy difícil en la actualidad que una marca se plantee hacer un coche completamente nuevo, una nueva generación. En este caso hay que hablar de nueva generación porque este coche no tiene ningún panel de carrocería en común con su predecesor, pero tampoco es una nueva generación en el sentido más estricto, entre otras cosas porque aprovecha la plataforma del anterior X3 y lo que cambia es lo que se ve tanto por fuera como por dentro. El X3 se mantiene dentro de las dimensiones habituales en el segmento. Con una longitud de 4,77 metros es apenas 3 centímetros más largo que antes, mientras que la anchura ha aumentado hasta 1,92 metros, unos 3 centímetros más también. En contrapartida es más bajo, 1,66 y la batalla se mantiene porque la plataforma se mantiene con 2,86 metros. Sí es un poco más ancho de vías, sobre todo detrás, 1,5 centímetros en el eje frontal y 4,3 en el trasero. El morro cambia mucho, queda muy claro que es un BMW y sigue siendo un SUV, también se ve, pero las diferencias son notables con respecto a la generación precedente. Por ejemplo, los faros son completamente nuevos, tienen este final puntiagudo en contacto con la parrilla, tenemos estas luces diurnas que también son una firma lumínica nueva en la marca y sobre todo tenemos la parrilla que sigue siendo muy grande y que en algunas unidades puede tener todo el contorno iluminado tal como sucede, por ejemplo, con los nuevos BMW de la serie 5. Finalmente, una última cosa de este frontal y es este capó, un capó que cubre completamente, es decir, aquí no hay cortes con lo cual queda muy bien integrado y sobre todo tiene el corte en la aleta. Sabéis que hay capós que vienen por aquí por encima y que luego la aleta es completa y en este caso el capó abarca y cubre completamente la aleta dejando el corte aquí en el lateral. El perfil es claramente de sub, de eso no hay duda, sigue siendo un X3 con sus mismas dimensiones. Tenemos los bluadizos cortos, tanto el trasero como el delantero, por lo tanto una distancia entre ejes muy larga y algunos elementos de diseño curiosos, por ejemplo, las manecillas ahora están completamente enrasadas en la carrocería. Aquí tenemos la toma porque esta es una versión híbrida enchufable, pero lo más curioso es que han desaparecido unos de los elementos típicos de cualquier sub, como eran los pasos de rueda marcados en negro. Aquí toda la chapa es del mismo color de la carrocería, pasa lo mismo en esta zona inferior y por lo tanto esta, digamos, característica propia de los sub en este X3 desaparece, aunque evidentemente el coche lo sigue siendo. Por delante cambia, pero por detrás muchísimo más. Se parece mucho al BMW iX, eso significa que hay mucha chapa y muy poco cristal, es decir, la luneta es muy poco alta y además está terminada con este alerón tan prominente que prolonga el techo. Pero insisto, aquí hay muchísima chapa, entre otras cosas porque los pilotos son también muy finos, partidos en ambos lados. Esta es posiblemente la parte más sorprendente de este nuevo X3, pero visto así, la verdad es que queda chulo también. Como suele ser habitual en la gama, habrá una versión M, en este caso el X3 M50 X Drive, que tendrá un aspecto distinto, más deportivo, así como los paquetes M Sport y M Sport Pro para el resto de versiones. La gama está integrada por cuatro variantes. Arrancamos con la 20 X Drive de gasolina con motor de cuatro cilindros turbo de 208 caballos e hibridación ligera. Este motor, sin hibridar, daba 184 caballos en la generación precedente. Por encima, el M50 X Drive con el 6 en línea biturbo también hibridado a 48 voltios, con 400 caballos por los 360 que tenía antes. En el campo diésel y a la espera del seis cilindros que llegará más adelante, el único disponible será el 20 D X Drive de 197 caballos, también híbrido ligero. Finalmente, el 30 E X Drive híbrido enchufable rinde 300 caballos. Todos son 4x4 y con caja automática de ocho velocidades. Esta versión híbrida enchufable tiene un motor de dos litros de gasolina con una potencia de 190 caballos, que son seis más que el que tenía la anterior generación del X3. Junto con el motor eléctrico nos vamos a 300 caballos de potencia. Pero la principal novedad es la batería, que es más grande. BMW no nos ha dado todavía la capacidad, pero teniendo en cuenta que la autonomía en modo eléctrico pasa de 50 a 86 kilómetros, estará probablemente entre 18 y 20 kilovatios hora. Las prestaciones de este coche, 0 a 100 en 6,2 segundos, velocidad máxima limitada a 215 kilómetros por hora y hasta 140 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico. El M50 de 400 caballos acelera de 0 a 100 en 4,6 segundos y alcanza los 250 kilómetros por hora. Por cierto, que los X3 llegarán a Europa desde la planta estadounidense de Spartanburg, salvo el híbrido enchufable, que será Made in Sudáfrica. Encuentra el mejor lugar para cargar tu coche. Para todas tus vidas, coches.net. El interior cambia radicalmente, básicamente porque adopta la doble pantalla propia de todos los modelos de BMW actualmente. 10-25 pulgadas para la instrumentación y 15 pulgadas para la pantalla situada en la parte central. Curiosamente, y digo curiosamente porque por ejemplo el Serie 1 lo ha perdido, aquí conservamos el mando del eDrive para dar instrucciones a la pantalla, de manera que se las podemos dar de tres maneras. Con el eDrive, a través del dedo, porque es táctil, y además con órdenes de voz. También cambia la palanca del cambio, que ahora pasa a ser este pequeño tirador hacia arriba y hacia abajo, muy pequeñito. Cambia en todos los X3, básicamente porque no va a haber versiones manuales. Y finalmente tenemos un volante, en este caso un M, con el grosor habitual de BMW achatado por debajo. En esta zona de aquí, sitios para dejar cosas. Tenemos los cargadores inalámbricos del móvil y los posavasos. Y además, esta iluminación en azul, que veis un poco tenue, en la zona de la puerta, aquí que es donde están los aireadores, y en esta zona central. La verdad es que el cambio con respecto de la generación anterior es espectacular. Los asientos vienen tapizados en un material llamado Econir, hecho con plástico reciclado. Hay dos opciones de cuero, el sintético, completo o combinado con alcántara en las versiones deportivas, o el natural, que se mantiene en la oferta, al contrario que en el Serie 1, donde ha desaparecido. Puerta enorme, entrada fácil, sin riesgo de golpear. Esto es un coche familiar y se nota, porque aquí detrás hay mucho espacio, mucho para las piernas, asiento situado un poco más atrás, incluso de mi posesión habitual de conducción, mucho espacio para los pies, que podemos meter sin problemas debajo del asiento, y mucho espacio también en anchura, pero condicionado por la presencia del túnel de transmisión, que condicionará un poco a la persona que se siente en medio. Por lo tanto, como siempre decimos en estos casos, dos plazas muy cómodas, una tercera un poco más estrecha. La altura más que correcta, conservo cuatro o cinco dedos hasta el techo de cristal, en este caso, si no lo fuera, sería un poco más bajo, pero tendría prácticamente el mismo espacio, también espacio en el lateral. Por lo tanto, unas plazas traseras muy amplias y además equipadas. Tenemos climatización aquí detrás, que es opcional, la de tres zonas, pero la tenemos, tenemos salidas de aireación, tenemos un montón de huecos para objetos e incluso aquí un accesorio que nos permitiría colocar, por ejemplo, la pantalla de un iPad. Por lo tanto, insisto, es un coche familiar y ejerce como tal. Vamos a echar un vistazo ahora al maletero, que ha crecido un poco, tiene apertura eléctrica y ahora son 570 litros, que son 20 más que antes. En esta versión híbrida enchufable, que tiene la batería debajo del piso del maletero, perdemos capacidad, son 460 litros, pero que de todas maneras siguen siendo más que en la generación precedente, que eran 450. El respaldo trasero está partido de serie en tres partes, 40, 20, 40 y si lo abatimos, tenemos una capacidad de 1.700 litros, 100 menos 1.600 en el caso de este híbrido enchufable. Por lo tanto, un maletero también de auténtico coche familiar. La marca nos ha contado que el equipamiento de serie se incrementará, pero más allá de las ayudas a la conducción obligatorias, no sabemos todavía cómo quedará la dotación para nuestro mercado. Por cierto, que en contra de lo que solía hacer BMW, que presentaba la versión eléctrica antes o juntamente con las variantes de combustión, caso del i5 o de los ix1 e ix2, en este caso del ix3, de momento ni rastro. No debuta con sus hermanos de gama, aunque habrá un ix3 eléctrico, un coche que llegará, según la marca, en un inconcreto más adelante. Un ix3 completamente renovado. Por fuera, ya lo veis, es muy distinto. Por dentro, ya lo habéis visto, cambia también radicalmente. Y cambian también los motores, que aunque sean continuistas, tienen ahora todos ellos etiqueta 3 Eco y este, el híbrido enchufable, con etiqueta 0. Lo cierto es que cuando un coche lidera un segmento es importante que más o menos se mantenga y esto es lo que habrá pensado BMW. Vamos a rehacerlo completamente, pero sin que deje de ser un ix3 y, por lo tanto, siga manteniéndose como líder del mercado. Un coche que tendremos a la venta entre el mes de octubre y el mes de noviembre de este año, con las entregas a continuación. Y por lo que respecta a los precios, solo os puedo decir que, en Alemania, las versiones gasolina y diésel son 3.000 euros más caras que las que están ahora a la venta y que, en cambio, este híbrido enchufable está al mismo precio. Por lo tanto, para España podemos contar que más o menos va a ser lo mismo. Lo confirmamos en otoño. Gracias por ver el video.